Bienvenido Willy Bosch, ¿qué te he traído a mi laboratorio hoy? Ah, bueno, la verdad es que estaba caminando por aquí y vi una señal que decía el laboratorio del Dr. Surlock, y pensé, suena interesante. ¡Qué afortunado eres Willy Bosch! Estoy a punto de revelar mi más grande creación, una máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? Eso es increíble, ¿puedo probarla? Por supuesto Willy Bosch, pero antes de que comencemos, debes de prometerme que no contarás a nadie acerca de esto. ¿Lo prometes? Claro, lo prometo.